Hola mis chavos bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte visiblemente contraídos frustrados y enojados la selección panameña acepta que el equipo mexicano fue mucho mejor durante el partido ya que trabajó con bastante actitud un equipo contundente un equipo capaz de demostrar que son uno de los mejores y que es difícil de ganar si bien sabemos el director técnico de la selección panamá acepta que a su equipo le faltó mucha actitud para aprender y seguir creciendo sin más preámbulos escuchemos los comentarios de la prensa panameña y los elogios que le dan y las felicitaciones al equipo mexicano y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios no no derrotado no goleado gilberto al final al final es derrota si es una goleada es una bien 3 a 0 en la cual que quiere decir el 3 a 0 quiere decir de que tres veces no dormimos tres veces no clavaron aunque yo considero de que el panameño primero que todo yo voy a la clara y voy a hablar y voy a hablar claro que me como brillante no me como inteligente clave cosas diferentes clave pero si semos sinceros la misma oportunidad que tuvo méxico panamá la tuvo panamá pero cuál fue la diferencia la bendita contundencia lo dijimos antes si no como vale del teléfono que te pasa ayer y ven acá qué pasó hable y habla de verdad que es bastante triste creo que como mencionaba la contundencia lo acepto perfecto pero perder de esa manera con el ritmo que venía teniendo panamá de haber dejado votado a costa rica toda la interpretación tan excelente o sea creo que no era la manera no no era no era la manera en la cual y lo mencioné cuando black man era titular hace un momento en en shock me pareció un poco raro siento para mí que ahí en esa banda podíamos hacer mejor interpretación saliendo con con el del inicio tú eres guapa y tú eres linda pero no tiene la razón ahí hubiese metido a sandok a superman hubiese pasado lo mismo y el problema es que no y es que tengo que ser sincero era un panamá tiene que entender y el panameño tiene que entender que para ganar estos partidos tú tienes que hacer huevo perfecto tres goles pero panamá lo estaba haciendo apenas ustedes llegaron todo se descontroló ojalá fuese tan fácil médico capitalizó el tres errores en marca tres errores tres goles esa es la diferencia del partido saque esos tres errores te vas a dar cuenta que lo que pasa panamá generó su jugada porque yo no voy a venir aquí a engañar lo panamá de cierta manera acorraló a méxico de cierta manera encerró a méxico pero si no la metes si no la metes no hay nada que discutir con nada que discutir y la cosa es como son entiendo no hemos llegado al olimpo yo me vi en el olimpo de concacaf bájate canada que subo yo no no estamos en el olimpo porque no metemos la que tocan ahora mal no lo que pasa es que qué pasa yo qué hago yo no duermo tranquila no 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 la cosa hay que decirla como son pueblos panameños señora nosotros no tenemos que ir a tómbola a sorteo borrito del zodiaco nosotros estamos en copa américa yo estoy en copa américa ya cuando se hizo el sorteo de copa américa mi nombre salió aquí ok no 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 vinieron ni que ganador de llave tal claro claro mira mira que para que sepa este simple este simple amigo me que tres hoy méxico nos dijo otra vez que no estamos en el olimpo de concacaf que para llegar al olimpo de concacaf que para mí era lo que estábamos jugando estar en el olimpo y concacaf evidentemente más nada jugando por eso yo siempre decía el problema no es méxico tenemos que ganar título exacto es no no es que tres veces siempre enviamos el mensaje pero atención méxico está en el camino a lo que nosotros queremos agarre agarre pero tranquilo muchacho panamá todavía sigue por encima de la j 38 selecciones concacaf yo solamente quería llegar al olimpo al olimpo allá de tal estados unidos donde está méxico y por ahí se coloca nada canadá se colocó yo quería estar allá en el olimpo pero hoy el partido me dice no forza no 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 sacando los tres goles de méxico como tuviste el juego táctico de panamá panamá hizo bien su jugada porque para qué punto el punto que no la metimos no 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 siempre está pero pero no pero no llorar